Música Mis amigos me decían que algún día pasaría ¿Cómo fui a echar de menos? ¡Qué tonto soy! Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste Ciego no veía, ¡qué tonto soy! Sé muy bien que ahora tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejas en mi orgullo, amor y quebrado Será lo que tú deseaste Y ahora tú puedes marcharte Dejándome tan desolido Y ahora tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejas en mi orgullo, amor y quebrado Será lo que tú deseaste Y ahora tú puedes marcharte Dejándome tan desolido Julgo ¿Qué te parece? Olvídate Y eso es lo que sigue explotando Los chicos de la vida Mis amigos me decían que algún día pasaría ¿Cómo fui a echar de menos? ¡Qué tonto soy! ¿Cómo fui a echar de menos? Poco a poco lo planeaste Sin pensarlo me engañaste Cuando el ciego no veía, que tonto soy Sé muy bien, que ahora tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejaste mi orgullo, amor y quebrado Será lo que tú te haces Y ahora tú puedes marcharte Dejándome tan deslido Y ahora tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejaste mi orgullo, amor y quebrado Será lo que tú te haces Y ahora tú puedes marcharte Dejándome tan deslido A bailar Arriba, 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 arriba Amor, no te puedo olvidar Los chicos de navidad Loca, 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 loca Mira que sabor Sé que un tonto fui a no escucharte Nunca imaginé perderte así Yo con mis locuras todo el día No guardaba tiempo para ti Es que no puedo olvidar Es que no puedo volar Es que tu imagen quedó en mi mente Es que no puedo olvidar Es que no puedo volar Es que no puedo olvidar Es que tu imagen quedó en mi mente Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes amor Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Es que no puedo volar La imagen quedó en mi mente Mujer, consíguese mi mente, nunca te olvidaré Mujer, consíguese mi mente, nunca te olvidaré Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito tun-tun Tienes que bailar este pasito tun-tun Pasito tun-tun, pasito tun-tun Pasito tun-tun, pasito tun-tun Pasito tun-tun Pasito tun-tun Pasito tun-tun, pasito tun-tun Que me den un beso 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 Mami Y por no haberte Que me den un beso 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 Pensando en ti Solo pienso en ti Pensando en ti Pensando en ti Solo pienso en ti Yo tienes que bailar a ti Con los chicos de la vía Loca, loca, loca Mira que sabor A veces me pregunto A veces yo recuerdo A veces yo recuerdo Lo mucho que hace falta No, no puedo No, no No, no Y van pasando días Y más y más Te siento Aguanto este tormento No, no No puedo No puedo Pensar en ti Solo pienso en ti Pensando en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Pensar en ti Solo pienso en ti A bailar A bailar A bailar Arriba, 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 arriba Certas Cura y arriba, 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 arriba Las aparkeres, deutlich en ti Solo pienso en ti, pensando en ti Solo pienso en ti, pensar en ti Solo pienso en ti, pensar en ti Solo pienso en ti Pa' que lo bailes amor, los chicos de la vía Loca, loca, loca Mujer, me voy a demostrar Con los chicos de la vía Loca, loca Ahora que no estás conmigo Verás que pena que me das Si solo para ti yo he vivido Siempre te quise de verdad Tan solo me dejas y te vas Lo haré nomás porque te quiero Que bastante he sufrido por ti Si tus besos me diste primero Conozco tu amor, el traicionero Y me alejo para siempre de ti Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me confieres Y te demostraré que digo la verdad Con tu maldita falsedad Si ni yo a nadie es Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me confieres Y te demostraré que digo la verdad Con tu maldita falsedad Si ni yo a nadie es Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me confieres Y te demostraré que puedo ser feliz Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me confieres Y te demostraré que puedo ser feliz Y te demostraré que digo la verdad Con tu maldita falsedad Si ni yo a nadie es Música No voy a dejar de, ni siquiera cambiarte, por otra mujer, que sea igual a ti Música Y otra vez, los chicos de la vida, loca, loca, loca Música Y la pasión que llevo aquí dentro, y no se apagará ni se perderá Y todo lo que siento, es todo verdadero Y creo que nunca, nuestro amor, se apagará Música No voy a dejar de, ni siquiera cambiarte, por otra mujer, que sea igual a ti Música No voy a dejar de, ni siquiera cambiarte, por otra mujer, que sea igual a ti Música 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 ¡Mira qué sabor! 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú dices Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Mira qué agonía! Pa' que lo cantes amor Con los chicos de la vida ¡Mira qué sabor! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú dices Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Mira qué agonía! Chaco, corrientes y misiones Cumbia loca Cumbia loca 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 Así 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 Sigo Sigo despertando aquí en mi cama Y te busco para acariciarte Ignorando Ignorando que ya te habías ido Ignorando que ya te habías ido Porque no quiero aceptar que te he perdido Dentro de mi corazón Tengo la ilusión que estás conmigo Sé que estoy sufriendo así Pero la verdad es que no te olvido No Pérate Yo te buscaré Y de pronto te diré Que el deseo no murió Sigue aquí en mi corazón La esperanza de tenerte aquí conmigo No te extraño Sigo yo pensándote Creo voy a enloquecer Esta soledad me tiene herido Vivo esperándote Porque sigo amándote Mi vida aquí solo es un castigo Y quiero ver más Y quiero ver más Y mi hijito no se olvida Los chicos de la vía Los chicos de la vía Re Loca ¿Qué? 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 Ahí va Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tengo la ilusión que estás conmigo Sé que estoy sufriendo así Pero la verdad es que no te olvido No No Pérate Yo te buscaré Y de pronto te diré Que el deseo no murió Sigue aquí en mi corazón La esperanza de tenerte aquí conmigo No Sigo yo pensándote Creo voy a enloquecer Creo voy a enloquecer Creo voy a enloquecer Esta soledad me tiene herido Vivo esperándote Porque sigo amándote Mi vida aquí solo es un castigo Sigo yo pensándote, pero voy a enloquecer Esta soledad me tiene herido Vivo esperándote, porque sigo amándote Mi vida aquí solo es un castigo Presentando la renovación Los chicos de las vías loca Voy por la calle de la mano Caminando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero y nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que ser El grito de las chicas Con los príncipes De la cumbia Todo para abajo Este momento de menar Yo no necesito dinero Para decirte lo que quiero Yo soy el menos mero Con mi aquí sincero Sincero, pichete Pero con corazón de acero Con el ritmo suficiente Pa mover el mundo entero Con el ritmo que yo suelo mira Con las manos en el aire mira Con los chicos de las vías Loca Re-lo-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que es un pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar Esto no pasa para que aprendas a bailar Los príncipes de la hadia Y ahora renovados, los chicos de la vía Loca, re, loca, loca Esto es mi cumbia, goza la bonita es para ti Para que bailes, quiero ver que te muevas así Este pasito todo el mundo lo puede seguir Voy a enseñarte, pero tú solo mírame a mí Míralo en tu miel, cómo se baila Así, así Sígueme, sígueme Este pasito Sígueme, sígueme Te gustará Sígueme, sígueme Damos la vuelta que el acordeón empieza a sonar Sígueme, sígueme Este pasito Sígueme, sígueme Te gustará Sígueme, sígueme Damos la vuelta que el acordeón empieza a sonar Y quiero ver la vueltita Y el grito de las chicas, las chicas Y otra vez Y en Buenos Aires Vuelve, la cumbia loca Esto es mi cumbia, goza la bonita es para ti Para que bailes, quiero ver que te muevas así Sígueme, sígueme Este pasito Todo el mundo lo puede seguir Voy a enseñarte, pero tú solo mírame a mí Sígueme Sígueme Sígueme, sígueme Este pasito Sígueme, sígueme Te gustará Sígueme, sígueme Damos la vuelta que el acordeón empieza a sonar Y una vez más Sígueme, sígueme Este pasito Sígueme, sígueme Te gustará Sígueme, sígueme Damos la vuelta que el acordeón empieza a sonar Son Y lo tienen que aprender, esto que no vale Con los chicos de la FIA Loca, 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 loca Y si tienen código, aprendan esto Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Sé que mi profesión es ponerte en acción Muévelo así Muévelo así 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 Con los chicos de la FIA Loca, loca Loca, loca Loca, loca Sin comparación Sin comparación Estoy en la renovación Con el Creador Derbado Hoy decidí Hoy Que deseo continuar con mi vida sin ti Porque sufrí Y de un sueño me despierto yo quiero partir Hoy frente a ti ¿Quién es alguien que tú piensas que es mejor que yo? Me voy de aquí Me despido y deseo que seas muy feliz Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver Y ya no estaré para volver a amarte Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver Y ya no estaré para volver a amarte Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Y ahora La vueltita, la vueltita, la vueltita ¿Qué? 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 La calidad se nota con el tiempo Los chicos de la FIA Renovación Renovación Evolución Hoy decidí Que deseo continuar con mi vida sin ti Porque sufrí Y de un sueño me despierto yo quiero partir Hoy frente a ti Tienes alguien que tú piensas que es mejor que yo Me voy de aquí Me despido y deseo que seas muy feliz Pero yo no sé que algún día tú querrás volver Y ya no estaré para volver a amarte Pero yo no sé que algún día tú querrás volver Y ya no estaré para volver a amarte Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Me voy, me voy Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor De pasado ya me voy Para no volver Jamás Loca, loca Me voy, me voy Me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Me voy, me voy Tú no te mereces ningún amor Te arrancaré de mi corazón Y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor Los chicos de la vida Loca, rey, loca, loca Y lo tienes que aprender Esto a mí no vale Así Así Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Lo has pensado bien? Días peores, peor Los chicos de la vida Y que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar No sé Yo necesito crecer junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Solo quiero que sepas mami Porque porque no te pides Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar Como Palma, quiero, palma, quiero, palma Mámelo, mámelo ¿Qué? 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 Renovación Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Lo has pensado bien? Días peores, peor Los chicos de la vida Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que haces junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar Que no te puedo separar de mí Solo quiero que sepas, mami, que sin ti voy a morir Si tú te vas, yo como yo haré Para sentir tu cariño otra vez En la cama tú me haces sentir Quien es todo lo que tiene una mujer Eres tú la que me hace vivir Regresa, mami, que este es el momento Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar A lo que es un mar, baby Nunca me imaginé regalando rosas Y una carta de amor Nunca me imaginé llamar a la radio Y dedicar una canción Pero me miré en tus ojos Y caí preso en ti Y no me pude resistir Los príncipes de la cumbia Yoka Y lo tienes que aprender Esta es mi nueva ley Así Yeah, yeah, yeah Nunca me imaginé regalando rosas Ni una carta de amor Nunca me imaginé llamar a la radio Y dedicar una canción Pero me miré en tus ojos Y caí preso en ti Y no lo pude resistir Amarte así Es tan fácil Nunca me imaginé Amarte así Se siente tan bien Se siente muy bien Amarte así Yo que decía que el amor no era para mí Yo que pensaba que jamás me sentiría así Fue tan fácil caer Pues retiro a tus pies Siempre serás para mí Siempre serás para mí No necesito a más nadie para ser feliz De ti De ti me enamoré Que lo imaginé Que lo imaginé Amarte así Oye bebé Oye bebé Como tú lo pasas así Tú estás en cada paso Tú estás en cada paso que yo doy Y cuando despierto no encuentro tu amor Solo me dejaste sin ninguna explicación Pero yo aún te espero Pero yo aún te espero Porque tú eres mi razón Quiero encontrar aquella solución Para que tú puedas cambiar de decisión No puedo entender No puedo entender qué fue lo que pasó Sabiendo que te amaba Y no te importó En donde quiera que estés Yo te amaré Y nunca te olvidaré Eh, eh, eh En donde quiera que estés Yo te amaré Y nunca te olvidaré Eh, eh Este es mi cumbia No te va a ir directo para vos No te enojes solo Móvelo, móvelo Otra vez Con los chicos de la vida Loca, 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 loca En donde quiera que estés Yo te amaré Y nunca te olvidaré Eh, eh Tú estás en cada paso que yo doy Que yo doy Y cuando despierto no encuentro tu amor Solo me dejaste sin ninguna explicación Pero yo aún te espero Porque tú eres mi razón Quiero encontrar aquella solución Para que tú puedas cambiar de decisión No puedo entender No puedo entender qué fue lo que pasó ¿Qué pasó? Sabiendo que te amaba Y no te importó En donde quiera que estés Yo te amaré Y nunca te olvidaré Eh, eh, eh En donde quiera que estés Yo te amaré Y nunca te olvidaré Eh, eh Cueste lo que cueste Yo te encontraré Te lo prometo Y para todo el norte Che, 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 llega la renovación Con los chicos de la vía Y lo vela así, así, así Cumbia loca Loca, loca Que, che, che, el baile Voy caminando bajo el sol En busca de un nuevo amor Quiero entregarle mi corazón Porque una vez yo me enamoré Me equivoqué con otro querer Que solo ha sido un engaño No pido mucho, solo quiero Una mujer como en mi sueño Y que lo nuestro sea eterno No pido mucho, solo quiero Una mujer como en mi sueño Y que lo nuestro sea eterno Yo quiero amarla Quiero besarla Quiero ser el dueño de todo su amor Yo quiero amarla Quiero besarla Quiero ser el dueño de todo su amor Quiero, 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 quiero Si lo vuelvas Así, así Y otra vez Largo de la vía Loca Che, 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 yeah Voy caminando bajo el sol En busca de un nuevo amor Quiero entregarle mi corazón Porque una vez yo me enamoré Me equivoqué con otro querer Que solo ha sido un engaño No pido mucho, solo quiero Una mujer como en mi sueño Y que lo nuestro sea eterno No pido mucho, solo quiero Una mujer como en mi sueño Y que lo nuestro sea eterno Yo quiero amarla Quiero besarla Quiero ser el dueño de todo su amor Yo quiero amarla Quiero besarla Quiero ser el dueño de todo su amor Lógico de la vía Renovación Chaco Misiones Y corrientes A bailar Con los chicos de la vía Loca, loca Loca, loca Y lo tienes que aprender Esta es mi nueva ley Así, así Hola No cortes por favor Perdóname si es que hoy Me atrevo a molestarte No sé, si estás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme Lo sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así, quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tenerte Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te adueñaste mucho más de mí Te juro que te quiero Estás destinado Estás destinado Que solo a tu lado Puedo ser feliz Te juro que te quiero Intenté olvidarte Intenté olvidarte Pero te adueñaste Mucho más de mí Te juro que te quiero Estás destinado Que solo a tu lado Puedo ser feliz Familia Rojas Como siempre La cumbia loca Los chicos de la vida Cada vez más Loca Loca La renovación Báralo, báralo Así Lo sé Quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así Quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tenerte Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te adueñaste Mucho más de mí Te juro que te quiero Estás destinado Que solo a tu lado Puedo ser feliz Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te adueñaste Pero te adueñaste Mucho más de mí Te juro que te quiero Estás destinado Que solo a tu lado Puedo ser feliz Un perfume en la almohada Misterio esa mirada Un frío de muerte Y se suma a nuestra cama Móbelo, móbelo, móbelo Son absurdo Son absurdo Que, que, que Yeah, yeah Yeah, yeah Otra vez Los chicos de la vida Loca, loca Para vos Muñequito Y te vas Te vas con él Te vas No vas a volver Y no lo puedo soportar Decime ¿Por qué me dejas así? No puedo entender No quiero vivir Si no te tengo Junto a mí Una rosa amarillita A los pies de la cama Tu mirada encendida En mi mente olvidada Amar Por amar Un juego Y nada más Amar De verdad Solo yo te puedo dar Un perfume en la almohada Misterio esa mirada Un frío de muerte Que se suma a nuestra cama Un perfume en la almohada Misterio esa mirada Un frío de muerte Que se suma a nuestra cama Siempre tenemos la renovación Y no hace falta la limitación Mira, mira Cómo se baila Esta cumbia loca Los chicos de la vida Loca, loca Loca, loca Y te vas Y te vas, te vas con él Te vas, no vas a volver Y no lo puedo soportar Decime ¿Por qué me dejas así? No puedo entender No quiero vivir Si no te tengo Junto a mí Una rosa amarillita A los pies de la cama Tu mirada encendida En mi mente olvidada Amar Por amar Un juego Y nada más Amor De verdad Solo yo te puedo dar Un perfume en la almohada Misterio esa mirada Un frío de muerte Que se suma a nuestra cama Un perfume en la almohada Misterio esa mirada Un frío de muerte Que se suma a nuestra cama ¡Chic tac! ¡Chic tac! Este virus es monstruo Porque te hay mucho para bailar ¡Baitar! ¡Luzar! ¡Racaza! Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la doña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Y llorarás de noche que tú me besabas Y en tus manos mi cuerpo acaricia mañana Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazamos y me desentramos Y cuando tú y yo hacíamos el amor Y tu cuerpo junto al mío dándonos calor Y los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Aclaremos esto de una vez ya Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la doña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Quiero, quiero palmar, quiero palmar, quiero palmar Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Amor, desde que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la doña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Y llorarás de noche que tú me besabas Y en tus manos mi cuerpo acaricia mañana Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me deseamos Amor, cuando tú y yo hacíamos el amor Tu cuerpo frente al mío dándonos calor Y en los recuerdos que queda de mí en tu corazón Aclaremos esto de una vez ya Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Amor, pero eso no quiere decir que seas tú la doña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Quiero, quiero palmar, quiero palmar, quiero palmar, quiero palmar Y otra vez, los hijos de la vida Roca Re-no-pa-sión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor, ¿dónde estás? Desde que te fuiste mujer, no encuentro la solución para ver la luz otra vez. Quiero, 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 vuelva. Muévelo, 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 muévelo. Dime por favor, ¿dónde estás? Desde que te fuiste mujer. Yo encuentro la solución para ver la solución para ver la luz otra vez. Ya no aguanto esta condena. Te esperaré, no te esperaré. Dime por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy dentro de mí. Eres tú. 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 Amor, aunque te siga esperando, sé que no vendrás Y una vez más, esto es así, así, muy bien loca Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer No encuentro la solución, para ver la luz otra vez No entiendo en que te falle, ni cuánto tiempo debo esperar Solo dame una razón, para poderte olvidar Eres tú, solo tú Eres tú, que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú, la que supo enseñarme cómo amar la cama Es que eres tú, la que pasa por mis penas Ya no aguanto esta condena, te esperaré Yo no sé si volverás Renovando la cumbia loca Eres tú, la que ha marcado mi camino Solo tú, la que me ha guiado a mi destino Solo tú, mi corazón Corazón Y la chica de la chica de la chica de la chica Gracias por ver el video Gracias.